La primera semana del año, en lo que a actualidad se refiere, viene coleando de los últimos días de 2015, con la noticia sobre la delegación del gobierno, que en colaboración con la Ciudad Autónoma, continúa el miércoles 30 con el dispositivo especial en la frontera del Tarajal para contener las avalanchas por la acumulación de porteadores. Un dispositivo que va a ser la tónica habitual una vez que se vuelva a abrir el Butch a partir del 12 de enero. Es la noticia más vista de la semana, con más de 3.000 reproducciones del vídeo. Descendiendo por nuestro top 5, la cabalgata de Reyes y la decisión de Ceuta, que se sumó a otros ayuntamientos como el de Valladolid, al no utilizar caballos u otros animales en una nueva línea política de protección animal de no utilizar animales en espectáculos públicos. Un vídeo reproducido en casi 3.000 ocasiones. La tercera noticia por orden de interés es la relativa a la 39ª edición de la carrera popular San Silvestre, que ha upado a lo más alto al atleta Pilar Marjón, quien por cuarto año consecutivo se convirtió en el ganador de la última prueba del año. Contó con una alta participación, ya que se registraron hasta 418 inscripciones, a la que hubo que sumar las de la San Silvestre Baby, que logró congregar en la Gran Vía a 98 niños. En categoría femenina, la victoria fue para Zátima Jové Charifi. Y seguimos con cultura y con teatro, ya que la apuesta a la venta de las entradas para la comedia Un Dios Salvaje, salvajemente divertida, ha registrado más de 2.000 reproducciones. Se trata de la historia de dos parejas de padres encerrados en una habitación con la excusa de una pelea entre sus hijos. Una conversación que se desliza poco a poco de la educación a la violencia y la irracionalidad, provocando carcajadas y vergüenza ajena. Esta comedia de Yasmina Reza ha cosechado éxitos desde París a Londres o Nueva York y llega el 22 a Ceuta con la compañía de César Martín. Las entradas se pusieron a la venta el jueves 17 de enero. La obra va realmente de las relaciones de pareja y de lo complicado que suele ser ponerse de acuerdo en asuntos que deberían ser muy sencillos. Un Dios Salvaje, la autora Yasmina Reza. Será el 22 de enero en el Auditorio El Rebellín de Ceuta. La hora a las 9 de la noche. Completa nuestra lista la marea migratoria, que no se detiene por Navidad ni entiende de días festivos. Tras el salto masivo de Nochebuena al perímetro fronterizo de Benzú o la llegada de Nochevieja de 17 personas y otras 12 el sábado día 2, a la playa del Sarchar el lunes día 4, 17 nuevas personas, 16 hombres y una mujer, accederán a Ceuta por vía marítima poniendo pie en tierra en la zona de la playa de la Potabilizadora. Una primera semana del año con temas ya habituales en la ciudad. El Tarajal, inmigración, vida cultural y deporte componen este lo más visto.